Después de hacer el amor Con ese inmenso placer Y recorrerte en silencio Sentir que tu boca me quema en la piel Después de hacer el amor Yo me inclino a hacerte fiel Porque el más fuerte de todo Es cuando la vida comienza a nacer Y después de amarnos y sellar con besos El sublime enlace del amor y del placer Es nuestro deseo de seguir buscando Que otro encuentro vuelva a suceder Ser después de hacer el amor Y saber lo que es sentir Hay muchas más ilusiones Muchos más deseos y ansias de vivir Y después de amarnos y sellar con besos El sublime enlace del amor y del placer Es nuestro deseo de seguir buscando Que otro encuentro vuelva a suceder Después de hacer el amor Con ese inmenso placer Y recorrerte en silencio Y sentir que tu boca me quema en la piel Con ese inmenso placer Quiero sentir que tu boca me vuelva a quemar la piel Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Me envuelvo con los sensuales Tus encantos Y quiero volverlo a hacer Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Saborearte quiero Para adiar lo bueno Y lo rico de tu miel Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Sigo deseando tu piel Después de hacer el amor Quiero volver Quiero volver Quiero volver Sigo deseando tu piel No quiero dejarte ni un solo instante Y es que soy tu amante fiel Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Amarnos y sellar con besos Otro encuentro Es lo que deseo hacer Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Con nuestros cuerpos encarazados de placer Vamos a hacernos el amor Sigo deseando tu piel